bueno yo había puesto que en el gps puse para visitar el playadito que son las personas argentinos es una de las más populares del país yo creo que tiene pocos años de popularidad mi esposa por ejemplo flau que no pudo venir este viaje es amante de playadito así que pedí permiso para grabar acá y en la teoría lo tengo las hojas son gruesas esto sí fue recordando con el tema de lo que es el tamaño esto se cosecha desde diciembre hasta septiembre bueno esto en los tiempos de agosto el tema de exploración sus flores pero se eligen de las mejores plantas para ser plantinas cooperativa también tiene lo que es su propio vivero así que también provee a lo que es a los distintos socios productores y la cosecha que es sacar las hojas saca las ramas más finas se cortaría esto o no más finito tiene que ser más chico que el dedo de una mano las ramas más gruesas se corta y se deja al costado porque sirve para uno pero se eligen las ramas más finitas se sacan lo que es tema de la hoja se va al tema del secado ahí hacen el proceso y las ramas más gruesas se van descargando y lo que queda del palo en la yerba que es es parte de la rama o parte de esta partecita de la hoja pequeñas perfecto y ahí tiene una duración tiempo la planta y la planta puede durar hasta 100 años hasta 100 años la misma planta te va a proveer por 100 años si uno le hace un buen si le hace cortes buenos cortes puede durarte hasta 100 años estoy en la planta envasadora y recién estoy hablando con el gerente de playadito como media hora no lo podía grabar pero la verdad un libro gordo de petete para si estás vacunado lo entendiste y si no bueno googlea lo que lo digo una persona que obviamente sabe mucho y perdón si estoy gritando pero acá hay mucho ruido acá están las máquinas quiero mostrar el proceso de envasado que me parece recién estoy jugando jugando no no son máquinas muy precisas igual estas máquinas tienen 20 años me dijeron que en un año van a inaugurar una planta que les va a permitir aumentar la producción no sé cuánto más acá ves está directamente el papel que es envasado así y acá sube ese papel y se forma la bolsita desde el chorro continuo desde la tira continuas se forma la bolsita hay dos máquinas que hacen lo mismo una y dos entonces acá está el intercalado y ponen ahí a su vez esa máquina está tirando una carga básica de reserva del producto básico y esta segunda máquina completa con lo que falta pero no les voy a mostrar algo voy a adelantar este este aparato lo que está haciendo es pesar está revisando en la segunda etapa cuánto pesa cada paquete el primero yo lo vi recién y estaba pesando 480 gramos entonces el segundo lo tira los 15 gramos que faltan mira cuánto va pesando cada cada paquete y a su vez este paquete este aparato detecta metales por ti si en alguna parte del proceso sucedió algo vuelvo acá ahí se llenó acá se está cerrado no tiene pegamento se auto pega o sea el papel se auto pega y después acá queda lo que sobra del paquete y ahí se sella si el paquete pesara menos por error esto lo empuja ahora le voy a pedir ves mira el peso dale 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 él está haciendo que tenga más peso ves o sea lo toca o lo levanto alteró el peso entonces la máquina dice que no corresponde y termina ahí adentro y también está bien está bien esa es una máquina tiene sensores este la marca este lo marca y este lo marca son tres procesos distintos para verificar el paquete no se ve es hermoso y acá ves ahí van falta esta parte donde se termina armando el pack como estos son los paquetes de medio kilo se arman ahí 5 ven y esto va a la bolsa o sea va directamente y esto llega al supermercado y así llega al supermercado como esta bolsa así ahí van ves eso está secando el plástico seguramente para que para que se pegue al lado tiene ves la máquina de kilos que la que mostré recién es más nueva tenía 34 años y está digamos son 34 años no aquellas estas son un poco más viejas son un poco más lentas pero veces la de mira mira cómo está todo el proceso cada cada parte tiene ves le corta una partecita y acá sale con un cepillo de metal ahí hay sobra lo que sobra en todo esto son alemán estas españolas esto está caliente porque el calor o sea este envase en la parte superior con el calor se queda queda pegado no tiene pegamento extra no hay algo que le tiene un chorro de pegamento el mismo el mismo envase hace que se quede pegado esta máquina me decían que es la única de todas las que tienen que hace la versión con hierbas que no es esta pero porque allá tienen una parte que hace la mezcla exacta de las hierbas que van en el paquete bueno ahora me están invitando a ver la fábrica que va a inaugurar en unos meses creo que falta bastante más de medio año pero que se yo a mí me encantan todas estas cosas voy a entender como un producto tan masivo como como la yerba y en este caso playadito que tiene una historia muy particular que digo playadito para que sepan es hace 20 años me parece que no la conocí a nadie y ahora creció mucho y me dejaron grabar que estos hay de estos no sé cuántos edificios hicieron y acá están haciendo una línea nueva que esta es como la máquina de la que mostré recién y con esto van a aumentar un 50% la capacidad de producción pero para poder aumentar ese 50% además necesitan muchos más depósitos que la yerba está entre 9 y 12 meses la playadito se las digamos la yerba general es de 9 a 12 meses estacionamiento y acá afuera hace calor hace bastante calor pese a que estamos en el mes de julio hay 28 grados y acá adentro está refresco todavía no está funcionando eso pero porque todo esto tiene una doble capa de aislación y tienen esos ventiladores que esfuerzan aire no son aire acondicionados son enfriadores porque tiene pasa agua fría por ahí y con eso inyectan el aire y por allá lo extraen y de esa manera está todo todo muy cerrado para el envasado de los productos bueno lo que mostré recién es acá tienen todo el depósito de la yerba que es la que tiene de 9 a 12 meses de estacionamiento en el caso de la playadito 24 meses en el caso de la lieve que es la premium y estas plantas que están acá son las que ya fueron cosechadas entonces así queda la planta después de haberle sacado todas las hojas necesarias para cosechar me estaban diciendo que el volumen que tiene es del 30% de lo que lo que tenía la planta originalmente o sea que nunca la planta queda totalmente pelada porque eso le permite tener el crecimiento empezar a florecer desde septiembre y estar lista para la cosecha que esto lo cosecharon quizás hace pocas semanas entonces en julio 2022 lo cosechan nuevamente pero la planta siempre se va a ver con con hojas ya justo me están explicando digamos todo este tema de estas plantas pueden tener 50 años y cada año lo que hacen o sea esta ya está como ya he dicho ya está cosechada estuvieron cortando las las ramas pero todo eso queda para el año que viene y esta la rama que cortaron acá va a ser esta va a crecer esa el año que viene y va a ser mucho mucho más grande pero son plantas que se van que van durando años y